Yo entiendo la paranoia por cómo se hicieron las cosas antes, pero esto es totalmente diferente. Este es un gobierno que respeta la democracia. El propio mandatario Juan Carlos Varela confirmó el encuentro, pero aclara, no hubo ofrecimientos ni presiones de ninguna índole. Mire, en política se dan reuniones a todo nivel. Ese día yo me reuní con el alcalde del Cambio Democrático, con representante del PRD en San Miguelito, me reuní con diputados del PRD en la tarde. Esa misma semana me reuní con diputados del PRD de la comarca. O sea, en política se dan reuniones a todo nivel para coordinar temas locales de ellos. Y sin duda alguna, lo que le toca es a la Asamblea Legislativa escoger al contralor. Dos trinos en la red social de Twitter que hablaban de millones para obras sociales y nombramientos que alentaron el ambiente político, por lo que diputados que participaron en la reunión salieron al paso. Totalmente falso. Eso no fue el tema de la reunión. Se habló sobre proyectos que está desarrollando el gobierno a nivel nacional. Algunos temas de interés de algunos diputados en sus áreas, en ningún momento se habló de recursos ni de nombramiento. Yo no sé el morbo, el alboroto que nos hayamos reunido con el presidente de la República. La gente piensa que Juan Carlos Varela actúa igual que Ricardo Martinelli, que cada vez que iba un diputado a la presidencia iba sumando más diputados a la bancada. Según los diputados perredistas, la reunión fue concertada por el vicepresidente legislativo Alfredo Pérez el pasado viernes, por lo que no descartan otros encuentros similares. Una medida que para el también diputado y negociador del pacto de gobernabilidad, Pedro Miguel González, es delicado. Las gestiones que se hagan para tratar de confabular o para tratar de presionar o disuadir a diputados de nuestra bancada que de buena fe hemos estado como partido actuando dentro del acuerdo de gobernabilidad, pudieran dar al traste con el acuerdo de gobernabilidad. El presidente Juan Carlos Varela atribuye los cuestionamientos surgidos a raíz de este encuentro a la paranoia que asegura fue promovida por el gobierno de cambio democrático. Icar Reyes, TVN Noticias.